A continuación vamos a hablar de lo que se vio y de lo que no se vio en el Paris Saint-Germain-Lorient con Messi Como uno de los grandes protagonistas veremos que dijo también Kylian Mbappé respecto a su futuro La pitada brutal a Sergio Ramos y más detalles del partido Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain Y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar del partido y el golazo de Messi contra el Lorient A lo Messi, así definió el 30 del Paris Saint-Germain su gol ante el Lorient Messi, el Messi de siempre volvió a mostrar por qué es el mejor del mundo Lo hizo ante los ojos de los hinchas del equipo parisino quienes, pese a que habían prometido silencio en vez de silbidos Terminaron aplaudiendo la obra que Leo regaló a los 28 minutos del segundo tiempo Zurdazo al ángulo, fue el cuarto de los goles en el 5-1 para que el equipo de Pochettino Siga líder en la Ligue 1 a 12 de la Olympia de Marsella de San Paoli Mira el gol y vale la pena rebobinar el vídeo unos segundos antes del toque letal para darle valor a lo que inventó Leo ¿Qué pasó en la previa? Mbappé ganó con toda su velocidad por la banda izquierda Llegó al fondo casi caminando por la raya y levantó la cabeza para ver qué pasaba por ahí Y ahí estaba Lionel cerca del punto del penal preparado para recibir el pase hacia atrás ¿Qué hizo el 30? Simple, controló de zurda y pese a que delante suyo se acababan de juntar 8 tipos de Lorient Levantó la cabeza para acariciar nuevamente con el pie izquierdo la pelota hacia el palo más lejano del arquero Dreyer Leo que venía de convertir en el 3-0 de la selección ante Venezuela Llevaba 8 partidos sin marcar para el Paris Saint Germain Su último gol había sido el 6 de febrero en el 5-1 contra el Lille El de Messi fue el penúltimo de los gritos en una noche que será recordada por la manera en que se reencontró el tridente de estrellas del Paris Saint Germain Era la sociedad que el mundo se imaginaba allá por agosto Por una cosa o por la otra el Paris Saint Germain no había podido conseguir que su tremendo tridente funcionara al 100% Este domingo Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar si disfrutaron juntos Los tres convirtieron por primera vez en un mismo partido y fue para golear a Lorient 5-1 La goleada se había abierto por una combinación de Leo Mbappé-Neymar Luego llegaría el doblete de Mbappé quien al final también asistió a Leo Y para el final una pared de Kylian que la terminó de pintar Ney Claro, lo que importa por este lado del mundo es cómo está Cómo se siente el capitán que este viernes venía de conocer a sus rivales del grupo de Qatar 2022 Y la respuesta llegó más allá de haber llegado a su tercer gol en este año Este domingo se pudo ver a un Messi participativo fino Que ganó 4 de 5 duelos que entregó un pase clave y que redondeó todo en un gol de lujo Por tanto, golazo de Leo Messi, vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé Vamos a ver qué dijo respecto a su futuro Mbappé volvió a dar una masterclass en un campo de fútbol El francés firmó un doblete y un triplete de asistencias en la goleada del Paris Saint-Germain al Lorient en el Parque de los Príncipes 5-1, nada más acabar el encuentro, el atacante pasó por los micrófonos de Prime Video y afirmó una vez más que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro Todos saben que no he tomado mi decisión, estoy pensando porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no lo sé Quiero tomar la decisión correcta Empezó diciendo el 7, así mismo el crack francés continuó en la misma línea Sé que para la gente es un poco tarde, si hubiera tomado mi decisión, lo diría No le rindo cuentas a nadie, no tengo que esconderme A pesar de no dejar nada en claro El periodista le preguntó sobre si cabe la posibilidad de que se quede en París y Kylian no lo descartó Sí, por supuesto Por último Mbappé, que agradeció el cariño de la gente en el Parque de los Príncipes Habló sobre los silbidos que recibieron el resto de sus compañeros Es normal, el público tiene derecho a expresar su descontento Todos la pusimos contra el Madrid, estamos en el mismo bote, concluyó Otro de los grandes protagonistas del partido, en este caso en clave negativa Fue Sergio Ramos que volvió a jugar dos meses después Sergio Ramos ha vuelto a sonreír El central español ha vuelto de la lesión este domingo y se vistió de nuevo de corto Algo que no hacía desde finales del pasado mes de enero En el partido contra el Lorient, con el encuentro encarrilado para el Paris Saint Germain Mauricio Pochettino decidió dar entrada al Internacional de la Roja Que volvió a jugar Eso sí, no fueron todos buenas noticias para el central del Paris Saint Germain Que entró a 20 minutos del final en sustitución de Marquinhos Y se llevó los silbidos del Parque de los Príncipes De hecho en cada balón que tocó Sergio Ramos Los silbidos se multiplicaron en el estadio del conjunto parisino Harto de su equipo tras la eliminación de la Champions League Y ya para acabar vamos a ver con más detalle qué es lo que pasó en ese Paris Saint Germain Lorient de la Ligue 1 Aunque algo tarde en la temporada el tridente del Paris Saint Germain apareció en todo su esplendor Por la fecha 30 de la Ligue 1 el elenco parisino le ganó 5 a 1 al Lorient Con dos goles de Mbappé más tres asistencias Dos de Neymar y uno de Lionel Messi Que fue el primer encuentro en el que las tres estrellas coincidieron en la red Y tal vez el que mayor fluidez mostraron como socios Sobre todo en el primer tiempo o luego del descuento de la visita El duelo de la casa salió al campo de juego con una postura que no dejó dudas Apostó a dominar y no permitir sorpresas por parte de su rival En un contexto extraño en las tribunas dado que los ultras Luego de la protesta concibido frente al Bordog Optó esta vez por el silencio para seguir reclamando tras la eliminación en la Champions Contra un Lorient que jugó a esperar y salir de contra El Paris Saint Germain fue amo y señor del inicio del encuentro Y las llegadas aparecieron naturalmente A los tres minutos se filtró Mbappé Definió cruzado y tapó el arquero A los seis Danilo Pereira ganó en las alturas Y su cabezazo se marchó desviado A los dos el marcador se rompió Paredes profundizó Messi tocó para Mbappé El francés se encontró con Neymar Y el brasileño no perdonó El tridente volvió a mostrar cuánto daño puede hacer si se combina Las acciones en el área del Lorient siguieron como encascada Mientras que el visitante solo intentó con una corrida que Nuno Méndez neutralizó A los 28 minutos Mbappé amplió la ventaja tras un enganche y un remate seco Y recibió la única gran ovación hasta el momento El partido de Messi resultó interesante Activo queje de los ataques incluso contó con dos chances Una asistencia llovida de Neymar que conectó de primera y su intento pasó por encima del travesaño Y un toque al medio del ex Santos de la pulga remató ancho Pero el PSG se desinfló en el complemento Por actitud, empuje y por la falta de ese primer pase de paredes Quien salió lesionado Ingresó Wijnaldum en su lugar Encima el Lorient llegó al descuento a los 11 minutos de complemento Tras un nuevo blooper, no se entendieron Marquinhos y Donnarumma y Teren Mofi Aprovechó la desconcentración El 1-2 despertó otra vez los murmullos Y la visita ensayó una especie de efecto Real Madrid Con un par de contras de alto riesgo Hasta que a los 22 minutos del PSG salió al rescate una vez más Mbappé Recibió de Hakimi que facturó una presión alta y no falló Y hacen la atención por el resultado del peligro Los parisinos volvieron a soltarse A los 28 minutos transformaron una victoria en goleada Mbappé desbordó por la izquierda Soltó el centro atrás Y Messi detonó al arco para enterrar la racha de 7 partidos sin goles Con la casaca francesa El show culminó con una perla de las estrellas La acción comenzó con Caño de Ney Derivó en asistencia de Kylian Y el brasileño le colocó la guinda al postre Así el PSG sostuvo los 12 puntos de ventaja sobre el Olympique de Marsella Con 8 fechas por disputarse Pero sobre todo provó que el tridente En su plenitud física puede romper cualquier defensa Y hasta la resistencia de los ultras enojados por la caída en la Champions Que mantiene la herida abierta en los habitantes de las tribunas Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!